Soñar a la orilla del mar Con centros de sirena, con amores fugaces Que no volverá En el manto azul, se asoma la luna Las palmeras susurran, un canto tropical Y pensar que en las noches calladas, yo te di mis besos Y tú, con tu gran amor, me estrechiaba en tus brazos Hoy, de aquello nada queda Ni el canto de sirena, se ausentó la luna, se perdió en el mar ¡Gracias! Y pensar que en las noches calladas, yo te di mis besos Y tú, con tu gran amor, me estrechiaba en tus brazos Hoy, de aquello nada queda Ni el canto de sirena, se ausentó la luna, se perdió en el mar Ni el canto de sirena, se asoma la luna, se perdió en tus brazos Ni el canto de sirena, se asoma la luna, se perdió en tus brazos